Chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo video en el que hoy os traigo nuevamente a todos vosotros Crash Royale Hoy abriremos un poco de cofres, pero antes de comenzar a abrirlos, veremos una repetición de una batalla que tengo Que no era de aquí, era de aquí Que fue una batalla bastante difícil, que tuve contra un ayuntamiento en nivel 6 Como verán, todas sus cartas eran, tenía un P.E.K.K.A., un dragón, un mago Eran casi todos los mejores, esperamos que tenemos la velocidad Pero como ya saben, nunca hay que dar por vencido una batalla Mandamos primero a la bruja y al gigante que se ocupe de ellos Y soltamos al ejército de esqueletos Que, o sea, el ejército de esqueletos me convence bastante Sí, van todos juntos, es muy fácil de dotar Pero también destruyen de manera más fácil y eficaz Todo su, su carta y todo eso Como verán, ahí ya lo hice bastante tocado con el P.E.K.K.A., ya dejamos tocado con el P.E.K.K.A. Y entonces, él me mandaba a sus mejores jugadores Me mandaba todo lo más fuerte que tenía Pero nosotros no la jugábamos Y mandamos nuevamente al ejército de esqueletos Que, por cierto, fue bastante fácil y fue a retrovivir directamente a sus torres Y así completamos la partida Estuvimos diciendo cualquier cosa hasta por 3 horas ¿Vale? Comenzamos, o sea, comenzamos con esa victoria Detrás de 1, la de más He subido a arena 5 Y me ha complicado bastante como verán La segunda detalla perdió a 1 Luego atrás 0 Luego tuve una Mi primera 2 victoria O sea, 3 victoria en arena 5 Fueron contundentes Pero la otra 2 lo perdió por el mismo resultado Y que me costó bastante Así que vamos directamente a abrir el primero locofre gratis Que se supone que ya nos podrían tocar Legendaria en esta arena Y esperemos que nos toque ¿Vale? Vamos con el segundo 54 de oro 2 gemas Que también nos viene bien Y 6 duendes Que no lo uso Y carta especial ¿Vale? La mosquetera Ahora vamos con uno De prata ¿Vale? Vamos a ver que nos toca 34 de oro 2 torres Tesla 4 esqueletos ¿Vale? Este es mi mazo Tengo 400 para subir a los duendes con lanza Que también me viene bastante bien Este sería uno de los mazos que tengo Y el otro que uso sería este Como eran Tengo montas por gotas Como va a subir a nivel 3 creo Pero al momento no lo uso Uso más gigante Ya que lo tengo a bastante alto nivel Y es el que más sacaré daño por el momento Bueno Abrimos el siguiente 41 de oro 5 caballeros Y Choza de bárbaro Nada de nada por el momento Me puede tocar todo esto La descarga La legendaria Que sería el cementerio Y el Mago de hielo Y también me voy a tocar El Saboso de lava Y el dragón infernal Como eran Creo que este tampoco No lo tengo Si El hechizo Era lo único que me faltaba A ellos Por el momento Vamos todo bien Vamos a ver otro de plata Espero que nos toque algo bueno Oro Caballero Y Vale Vale Carta de pica Que nos tocó al barril De duendes Algo que tampoco no lo uso Si vosotros tenéis algún mazo Que Lo usen Y les gusta bastante Que me lo digan en los comentarios Yo lo trataré de ver Para un próximo video En que de batallando Este video solamente Será un poco corto Ya que solamente es Abriendo cofres Y todo eso O sea Todos los cofres que he ganado Y para el próximo video Espero ganar más cofres Que sean mejores Como de oro Cofres grandes O super mágicos Vale 298 de oro Dos gemas No en total Una lápia Que es la carta especial Tres balquillas Duendes 35 Que ya lo tomó Hasta el nivel Y tenemos Por fin Desbloqueamos Fuya Carta épica Vale Cogemos la recompensa Que sería 5 gemas Como eran Tengo para comprar El duendes Y la lápia La ballesta Que ya lo tengo Si no me equivoco A mover Esta sería toda la carta Que todo le buscaba Si la ballesta La tengo ahí Y desbloqueamos La fuya Acelera Movimiento al ataque Creo que esto Lo puedo usar Y lo veremos Y abrimos El último cofre de oro Que nos da Un 100 Y de oro Dos Dos Hordas de Virdo Tres telas Ocho Y ocho Derecho Lanza Y la pila Claro que faltaba La carta especial Vale Tengo para donar Pero no tengo No Jeje Ahora vamos A ver Que subimos Nivel Primero Mejoramos El monta porcos Que sería Lo que más Me gusta En la otra Carta Y también Mejoramos A los duendes Que todo lo se siente Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este pequeño video De abriendo El cofre de Crash Royale Ya saben Pueden dejar Su me gusta En el video También Suscribirse En el canal Y un abrazo A todos Y nos vemos En la próxima Chao Chao Chao